El Ejército de Nicaragua fue creado en 1979 y establecido jurídicamente en 1994. Por ello, en cada aniversario realizan una exposición estática en Plaza La Fe, en cuyo lugar exhiben armas de infantería terrestre, aéreas, navales, equipos de operaciones, entre otros. Este año están ubicados 20 stands. Uno de ellos es la Unidad Técnica Canina, especializada en el entrenamiento de canes. Por ejemplo, perros antidrogas que lo utilizan para el crimen organizado y el narcotráfico. Tenemos los perros de explosivos, que igual los utilizamos en los aeropuertos internacionales, los utilizamos en los que son la comandancia o en el lugar donde la población solicite la Unidad Técnica Canina. Tenemos lo que es el perro de rastreo. Con el perro de rastreo, la Unidad Técnica Canina cubre las diferentes regiones del país, en las regiones fronterizas o donde así lo asigna el mando, enviar la técnica. En estos momentos se está implementando una nueva técnica y se está fortaleciendo lo que es el escombrero para utilizar la técnica en lo que son desastres naturales. También tienen el perro de ataque que se requiere en la comandancia o donde el mando lo decida. En la Técnica Canina, el CAN, como ya él ya nace ahí, ya tenemos un área protegida para lo que son los cachorros y todo eso, el CAN comienza un entrenamiento a la edad de cuatro meses, se le llama entrenamiento educativo, donde el guía está 24 horas del día en la unidad, el médico veterinario se encuentra 24 horas del día, el CAN tiene su horario tanto de entrenamiento, por las mañanas, por las tardes, pero tiene su horario de cuido. Se le lavan las casetas, se les da de comer, se juega con él, que se mide que no solamente es un trabajo para él. Según los entrenadores, lo más difícil es crear simpatía con el perro y lo más fácil es encariñarse con él. Pero no solo hay demostraciones caninas, también hay exhibiciones del Área de Defensa Civil del Estado Mayor, que consiste en una representación de los diferentes medios de transmisión que ellos tienen en todo el tendido territorial para atender situaciones de emergencia a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastre. Aquí tenemos una representación de los equipos que son repetidoras digitales, que nos permiten tener una comunicación a largas distancias y las estaciones de radio base fijas. Tenemos duplexers que sirven como filtro para mejorar la comunicación o la voz entre dos corresponsales a través de la repetidora. Aquí tenemos el sistema de respaldo de energía, este es un generador eólico que está seccionado con su controlador de carga. Otro stand cargado de información es el área de documentación, metodología y capacitación que el Ejército brinda a diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Esta parte que observan ustedes, aquí hay dos tipos de equipos que observan. Estos equipos que están aquí y esta parte de aquí son equipos de primeros auxilios, en donde nosotros, por parte de la Defensa Civil, capacitamos lo que es la brigada de primera respuesta, tanto en los municipios, tanto aquí en la capital y los departamentos y regiones. Tenemos los equipos aquí también, otros equipos que buscan el servicio de rescate. Esto es con el objetivo de que cada uno de los brigadistas que se encuentran en los municipios, en los departamentos, actúen en caso de que se dé cualquier tipo de evento, llámese inundación, anegación o cualquier tipo de evento o abordamiento de río. En su 38 aniversario de haber sido constituido el Ejército de Nicaragua, también muestra parte de los programas que tienen para prevenir enfermedades en la tropa y también de cara a actividades que desarrollan con la población en el cuerpo médico militar. En aquella parte del estanque observamos allá, vemos las herramientas que utilizamos en el caso del control de vectores, el control de la densidad vectorial, enfocado a la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores, algo que a nivel nacional es una estrategia que el MINSA ha venido encabezando y que el Ejército ha estado enfocado a eso. En esta parte que observamos aquí, vemos la parte de salud sexual y reproductiva, que es un programa fuerte con el cual nosotros trabajamos con las tropas y que de igual forma nos entregamos a llevar información a la población civil, orientándolos acerca de lo que es la planificación familiar, acerca del conocimiento de uno mismo como tal, de conocer. Asimismo, el Ejército contempla otra área de trabajo médico, que consiste en un quirófano desplegado del Hospital de Campaña Oscar Danilo Rosales, que consiste en un quirófano en el cual se encuentran dos camas quirúrgicas. En situación de actividad, que generalmente funcionan en situación de desastre, ya sea en desastre natural o en situación provocada por el hombre, pues se pueden atender durante 16 horas, 20 cirugías y en 24 horas hasta 32 cirugías. Pueden funcionar un traumatólogo y hasta dos cirujanos, ocho técnicos quirúrgicos, dos anestesiólogos al mismo tiempo. Una vez que se atiende al paciente en cirugía, se pasa al área de cuidados intensivos. Toda esta información usted la puede constatar en la exposición del Ejército de Nicaragua, que inició el pasado 12 de agosto en Plaza La Fe, y se prevé que finalice el próximo 19 de este mes. ¡Suscríbete al canal!